Así es, muchas personas han escuchado el programa de ayer, tanto este programa como el programa que ha dado en la República, también la conferencia de prensa que fue transmitida en directo por Canal N y otros medios de comunicación, hoy es portada en la República, y mucha gente quiere unirse, eso es lo primero, y eso es bueno, pero hay que darles una noticia, así que, Álvaro, gracias, empecemos por el final. ¿Cuándo se puede firmar? Hola Rosa María, muy buenos días con todos y con todas, feliz de estar acá. Mira, hay un proceso porque hemos querido que las reformas sean apropiadas por la ciudadanía, por eso es que ahorita uno puede ser parte de la coalición, tú ayer lo pusiste en el programa, no, si uno entra a la coalición ciudadana.p, puede hacer tres cosas, si eres una organización grande, chica, mediana, puedes inscribirte y puedes ser parte de la coalición. Si tú eres una persona que vive en el extranjero, en Puno, en Cusco, en Arequipa, donde sea, también te puedes inscribir. Y finalmente, y muy importante, queremos escuchar la voz de la ciudadanía. Entonces hemos armado con mucho trabajo este grupo de reformas y queremos saber qué piensa la ciudadanía sobre esas reformas. Entonces el primer botón aprieta si cada una de las preguntas vas, incluso puedes agregar cosas que sientes que podemos agregar. Con esa información, nosotros vamos a pedir, nos tenemos reunión mañana para definir cuándo le vamos a pedir a la OMP el kit. Yo diría que va a ser pronto. Y la OMP se demora diez días y de ahí arranca el recojo de firmas, que seguramente será un poco de entre Navidad, Año Nuevo, Verano, esperemos que eso nos traiga un poco de esperanza a ese ambiente navideño de verano para tener las firmas en poco tiempo y que la iniciativa legislativa llegue al Congreso para su discusión y ojalá, con mucha incidencia, su aprobación. Es interesante, y eso hay que explicarle al público, este momento nos lleva al pasado. Y yo quiero regresar al pasado para que se entienda bien que esto no es el fruto de una reacción no meditada. En abril del año de este año tuvimos las primeras conversaciones, yo participé en ellas, y un grupo de personas en transparencia comenzaron a plantearse la posibilidad de que tal vez el adelanto de elecciones como el que se tuvo en el 2001 con reformas sea la única forma de salir adelante. Incluso algunos, sondeamos a algunos parlamentarios, conversamos, y era claro que el ánimo general en el Parlamento es negativo y adverso. Sin embargo, y ahí está el trabajo de Álvaro, se comenzó a convocar a organizaciones no gubernamentales muy diversas. Es impresionante. Si uno lee la lista, yo ayer leía de nuevo la lista de las 218 que están inscritas hasta ahora, y me imagino que esta semana habrá más, son muy, muy, muy diversas, muy hasta contradictorias en sus fines, ¿no? Yo digo, están unas jóvenes que apuestan por el aborto y está la Iglesia Católica en muchas manifestaciones a través de muchas obras sociales y pastorales. ¿Cómo lograron esto? Eso es un primer, un primer, algo que decir, porque mucha gente te dice, pero ¿quiénes son? Típica de Perú, ¿no? ¿Quiénes son? Seguro son los caviares, el sagasti, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo lograron esta diversidad? ¿Y quiénes son? Empecemos por ahí. Sí, gracias por la pregunta, porque a veces nos enfocamos solamente en el qué, que es las reformas, sino en el cómo, ¿no? Javier Caravego, que es de ProDiálogo, que también pertenece a la coalición, siempre dice que la coalición tiene un propósito incluso del proceso mismo, ¿no? Porque después de la primera y segunda vuelta, y ya veníamos de antes, ¿no? El país terminó tremendamente polarizado. Es decir, el 50, con un poquito, no podía hablar con el otro 49, poquito, porque uno era terrorista y comunista y el otro era golpista y fraudista. Y todavía permanece, gente muy decente, educada, ese sentimiento que no nos ayuda a ser demócratas. Entonces, la coalición comenzó en mayo, como tú bien dices, y como que hemos como unas 40 organizaciones, y fueron como seis diálogos, con una metodología detrás, una metodología entre terapéutica y también de construcción de consenso, ¿no? A partir de la escucha. Entonces, claro, en mayo, cuando abríamos la pregunta qué hacer, salieron como ocho caminos diferentes, que la renuncia, que la vacancia, que la acusación, que el adelanto, que esto, que la reforma, un montón de variables. Y fuimos poco a poco llegando a lo que en julio dijimos la única manera es el adelanto de elecciones con, muy importante, y tú lo has remarcado en tus redes ayer, con reformas previas. Porque nosotros entendemos que hay un temor natural, que se vayan todos y que regresen peores. Claro. No, hay un grupo de reformas para evitar que regresen peores, sino que vengan mejores. Y bueno, llegamos a ese consenso y desde julio... Al principio eran 40 organizaciones. Yo recuerdo que nos hemos reunido a fines de mayo y estaban los organizadores, entre ellos tú, Álvaro, muy contentos de la respuesta. O sea, hubo una respuesta, hay que decirlo, muy generosa desde el principio. Había muchas ganas de hablar, muchas ganas de participar, desde perspectivas muy diversas, pero sí, ese grupo inicial de 40 organizaciones dijeron, sí, queremos hacer algo. Todavía no sabemos qué, pero queremos participar. Y eso se ha mantenido a través del tiempo, ¿verdad? Sí, nosotros nos juntamos como plenaria cada 15 días y después ya se ha armado a partir de julio con un equipo de liderazgo que somos unas 14 personas, también muy diversas. Y están, por si acaso, por si acaso para los interesados, están en la página web, ahí están todas las personas que son el comité motivador, organizador, que está tomando algunas decisiones, porque hay que tomar decisiones. De acuerdo. Y esas 14 personas tienen nombre, apellido y una organización detrás. Sí. ¿No es cierto? Y bueno, y después de julio armamos una comisión de reformas, ¿no? En la realidad no hemos inventado nada, ¿no? Lo que hemos hecho es, hay Felipe Ortiz y Ceballos en Transparencia lideró el Plan 32 con un montón de politólogos, la comisión de alto nivel, la propuesta de Prodemocracia de Ramiro Peale, Luciano López, en fin, hemos venido recogiendo y pensándolo muy importante, ¿cuáles son las causas estructurales de la crisis sobre todo en los últimos cinco años? Así es. Se politizó la elección del Tribunal Constitucional, ok, ¿qué hacemos para resolverlo? Elegimos a dos enanos que pasen a segunda vuelta, el 80% no votó por Diego Fujimori ni por Pedro Castillo, ¿qué hacemos? Entonces fue un análisis de... Esa, esa es la primera, es la más creativa de todas, vamos a ir de nuevo, porque las otras las he escuchado todas, ¿verdad? Y yo trabajo en esto hace muchos años y como sabe todo el mundo, el derecho constitucional siempre ha sido mi pasión, pero esta de la segunda vuelta con cuatro es nueva, pero claro, responde, como tú dices, a un problema real. a nadie se le ocurrió en 1979 que ibas a tener a dos con menos, una con uno del padrón total, no suben ni 20% del padrón total, uno era 11 y otro era 8, con 8 del padrón total, ¿cómo vas a pasar la segunda vuelta? ¡Es ridículo! Bueno, eso no se le ocurrió a nadie y tampoco en la Constitución del 93 donde todavía pasabas a segunda vuelta con 25 o 26%, o sea, para que se hagan una idea, Luis Alba Castro en 1990 sacó 20% de la votación y no pasó a segunda vuelta. Increíble. No pasó. Entonces, María, es lógica, ¿no? Porque si es que uno gana en primera vuelta con más del 50%, la lógica te diría que si pasa a segunda vuelta, pues, más o menos pasa lo mismo, ¿no? Que pasen dos semanas con 20% y que eliges el mal menor y que el cáncer y que el SIDA y que... Entonces, claro, todo tiene pros y contras porque ya salieron críticos a decir, no, bueno, tenemos que hacer algo. Claro, ¿qué pasa si la mayoría elige al que tiene 8? Claro, sí puede pasar, pero lo eligen la mayoría. ¿Lo eligen la mayoría? Lo eligen la mayoría. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Y no eligen entre dos sino entre cuatro. Entonces, tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Puede ser el peor de todos, pero ya está, digamos, discutido entre más, no entre dos enanos, sino entre cuatro enanos, ya salió un enano. Pero... Pero hay una cosa más, Rosa María, aparte del contenido en las reformas, aparte de esta capacidad de diálogo y de consenso, hay otro elemento bien importante que creo que la coalición refleja. Cuando nosotros analizamos las últimas, y tú lo debes saber muy bien, las últimas reformas de nuestro sistema político en las últimas dos décadas, solo han habido tres reformas constitucionales. Pasar de 120 a 130 congresistas, que voten los militares y los policías, las cosas están muy bien, ¿no? Y bueno, la distorsión de Vizcarra y algunas cosas buenas y otras populistas de sus referentes. No ha habido más. Desde Henry Pizzi en el 2000 en adelante, la palabra reforma integral ha sido palabra. Ni este Congreso en los anteriores han tenido la voluntad, el consenso de construir un mínimo de reforma integral y con 66 votos y referéndum. No es tan difícil. Claro, y no es tan difícil tampoco hacerlo con 87. Es decir, la Constitución se ha modificado unas 20 veces ya desde el 93. El derecho al agua, la descentralización completita, todos los artículos de descentralización son añadidos posteriormente. Y otros más que podemos ir mencionando. Bueno, el Consejo Nacional de Justicia completito ahora, la Junta Nacional de Justicia completita en un referéndum. O sea, a lo que voy sí se puede acercar. Claro que se puede. Pero no se quiere porque el status quo acomoda a los que están en el poder hoy. A todos, a ejecutivos de la legislatura. A todos. Pero a los peruanos no nos acomoda, pues. Ese es el problema. Ahora, una vez que se han ido añadiendo más instituciones con, como tú dices, algunas son pequeñitas, y otras son muy grandes, algunas son, hay muchos, me ha llamado a la decisión, hay muchos ONGs agrarias, o sea, rurales, ganaderas, de todas las provincias del Perú. Y me ha dado mucho gusto porque es como que una forma organizada, digamos, de participar. Vamos. Este vehículo va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Que pueden ser organizaciones infinitas de lucro en el Perú. hay miles, o sea, ni siquiera que entraran las deportivas, si entraran las deportivas sería más todavía. Hay miles, hay artistas, hay deporte, hay cultura, hay muchísimas cosas más. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse una organización? ¿Vas a cumplir? Sí, solamente es entrar a la página web, leer el manifiesto, también todavía sugeriría leer la carta de la OEA porque es interesante. Independientemente de que nos hagan esa reunión, recoge, creo, nuestro diagnóstico de la situación, ¿no? Este tema de castigo es el culpable de todo o el congreso es el culpable de todo, creo que nos aleja de un diagnóstico real de la situación donde los dos poderes de Estado se están destruyendo y son nefastos. Y, bueno, ya están las reformas tanteadas. Si es que uno se siente identificado con la coalición ciudadana, hay un botón de me uno como organización, pone sus datos, nombre de representantes, su rubro, de hecho, incluso para marcar cómo me gustaría participar y yo creo que ahora que entramos ya al tercer hito de la coalición que es el recojo de firmas, claramente vamos a utilizar ese poder de las organizaciones de base, ¿no? Ayer, ayer estuvo... ¿Cuántas personas como individuos han inscrito? Ha sido interesante porque desde julio hasta antes de ayer fueron cuatro mil, pero solamente ayer casi se ha duplicado el número. Sí, me imaginaba. Con lo cual, creo, claro, siempre hay los que critican y los que sin saber, digamos, comienzan a etiquetarnos, ¿no? Pero es parte de... Era parte... Era lo que iba a pasar. Era lo que iba a pasar. además hay otro problema. Es claro que esta iniciativa causa un enorme disjusto en el Congreso y en el Ejecutivo, que son las dos fuentes de poder en conflicto hoy. Y ambas están constituidas por partidos políticos. Y ambas van a criticar lo que estamos haciendo. Y digo lo que estamos haciendo porque yo, sin saber leer ni escribir, también he terminado metida. porque soy parte de transparencia. Pero yo estoy de acuerdo con todo lo que se está haciendo, hay que decirlo. Y le pueden preguntar, señor Hensler, ¿usted quiere ser candidato a la presidencia? No, no. La verdad es que todos los que estamos en la coalición pertenecemos a instituciones. O sea, yo soy representante de transparencia en la coalición ciudadana y así como todos. Hay algunos que están como voluntarios que están metidos en eso, pero digamos, los que estamos liderando la coalición representamos instituciones y que instituciones que son creíbles para un montón de diferentes grupos. Y que tienen su propia agenda vinculada a sus temas que puede ser, no sé, la reproducción, la investigación de ciencias sociales, la defensa de los derechos humanos, la pastoral de los más pobres en las ciudades, los ganaderos, los agrarios, lo que quieran. Y eso es lo bonito de la coalición. Sí. Y además que desde el principio se hizo algo que me parece que es muy importante, que es luchar por representar que la coalición tenga organizaciones de todo el país, no solo de Lima, sino de todo el país. Y en eso sí se ha hecho un esfuerzo que sea muy diverso. Y me ha dado muchísimo gusto ver gente de todo el país que va a tener que trabajar en algún momento justamente en todo el país, ¿no? Eso es lo más bonito que viene ahora. Ahora viene la chamba. Ahora viene la chamba. Bueno, nos estamos chambiando bastante. Pero algo que hay que entender, ¿no? Nosotros somos muy críticos del gobierno y del Congreso, pero sabemos que el país necesita partidos políticos. Nosotros no queremos trabajar los partidos políticos. De hecho, las reglas, lo que estamos haciendo nosotros lo debió hacer los diferentes congresos en la República. Nosotros estamos llenando un vacío que por diferentes razones no se ha dado. Nosotros deberíamos dejar de existir pronto. Así es. Apoyen estas mejores reglas, esperemos que haya partidos políticos no caudillistas, no mercantilistas que se comiencen a formar de la izquierda, de la derecha, del centro y sean ellos que hagan la labor que por un vacío hemos realizado nosotros. Y animar a mucha gente a que entre a la política porque la política es para el bien común, no es para servirse a uno mismo. Se ha distorsionado y vemos ahora personas que la representan muy mal. Pero ese no es el sentir ni el propósito que tienen. Por eso vamos a traer recuperar la política. Vamos a traer las críticas sobre la mesa. Primera crítica, estos son los caviares. Ya dijimos un poco de eso, el señor Gensler representa a la apariencia, no va a ser candidato a nada, yo tampoco. Hace años que me dicen que sea candidato, nunca me ha interesado ni me interesa. yo soy una persona que observa la película, la película no está dentro de la película. Muy bien. Primera crítica, pero sí, esta es la posición caviar. O sea, ser caviar una persona de centro aparentemente en el Perú se usa como insulto, lo hemos escuchado a Melino la otra noche, claramente, decir que lo que se trata acá es de que los caviares lo destruyan todo para meter a Sagasti de presidente, una especie de delirio, pero otros repiten los mismos delirios, entonces hay que contestarlos. Sí, primero, yo dudaría que Lucio Castro del SUTEP o la gente del Construcción Civil se le pueda capturar como caviares o las organizaciones rurales en las del norte, el centro, dudaría que ellos se puedan sentir como caviares. Y por otro lado, ha sido interesante, un solo día que estamos con una obsesión por dialogar con todos, sin invitar a todos, algunos no aceptan, pero la invitación es igual. Un mismo día estuvimos con empresarios mineros y la gente de la CGTP y ambos recibiendo muy bien el paquete de reformas. Primero, caviares, seguramente algunos podrán catalogarlos como tal, pero hay una diversidad enorme desde gente desde derecha hasta gente de izquierda, gente de elecciones, así que las etiquetas no nos sirven y más bien solamente son de algunos de querer desprestigiar o atarnos alguna mirada que no es, si uno analiza la lista se da cuenta que claramente no lo es, la realidad y los hechos lo niegan. La segunda cosa que he escuchado es, primero el adelanto de elecciones y después el nuevo Congreso que venga hace las reformas. Sí, este grupo de reformas es lejos de la reforma integral, lejos. hay varios elementos que se requieren para una reforma profunda, de hecho Transparencia tiene el plan con 32 reformas, la Comisión Tueza tenía un montón de reformas, Prodemocracia tenía 70 reformas, acá son 7, tan solo es mejorar un poquito para que cuando vengan los nuevos gobernantes efectivamente continúen haciendo la reforma. Ahora, hay que decir algunas de estas reformas como tú dices han sido recogidas en todos esos textos, o sea, por ejemplo, que en la segunda vuelta ¿no es cierto? que en la segunda vuelta se celebra la elección del Parlamento. Desde el año 2020 venimos, perdón, desde 2001 venimos discutiendo esto. Tengo 20 años discutiendo esto ¿para qué? para que le des mayoría o minoría al presidente, o sea, que es lo básico, ¿verdad? Pero es muy difícil, reitero, de ahí viene la dificultad, y esa es la otra crítica que es la del escéptico. No va a servir para nada, no va a servir para nada porque los políticos no están involucrados. Si no involucran a políticos, si los políticos no se lo compran, no va a haber forma de que esto funcione. Sí, había hoy una crítica de que hoy no somos, no tenemos experiencia, ¿no? Muchas de las organizaciones tienen harta experiencia en incidencia política y en política moviendo temas, tenemos un grupo de comunicadores y de gente que sabe mover personeros y firmas, tenemos asesores de comunicación política, hay mucha gente con un montón de experiencia que está trabajando en la coalición para movilizar el tema. Y claro, están los escépticos que yo lo entiendo, yo entro yo mismo entro en periodos de tremenda esperanza y momento de decir, oye, qué difícil va a ser esto. Y yo siempre digo cuando hemos compartido con más personas la probabilidad de éxito, yo creo que es mediana o hasta mediana baja. Pero sí creo que el poner el tema en agenda, el que hay un grupo de personas que pueda conversar y consensuar, el elevar el debate para no hablar de quién, la cuestión de confianza, la cuestión de confianza y la tradición a la patria, sino elevar el debate, para mí eso ya es una ganancia. El que más gente encuentre un camino diferente a los extremos ya es una ganancia. Ojalá, vamos a poner... Además hay que decir una cosa, hay derrotas políticas que en el tiempo no son una derrota sino la semilla de una gran reivindicación. Eso siempre hay que saberlo. Puede parecer una derrota total, catastrófica y parcial, pero se siembra la semilla de una gran reivindicación. De acuerdo. Y eso es lo que tienen que valorar los partidos políticos que están en el Congreso. Porque si desprecian esta oportunidad, tarde o temprano no hay plazo que no se cumpla. Tarde o temprano tendremos otro proceso electoral y tendrán que pagar las consecuencias de un desprecio a la voluntad popular masiva. Y acá viene lo que hay que explicar. Necesitamos la voluntad popular masiva. Yo creo que 75 mil firmas se recogen solo pidiéndole a cada organización que apunte mil y eso lo hace rapidísimo o dos mil y ya estamos. Pero ese no es el punto. El punto es que hay que recoger muchas más. Y acá vienen algunas dudas ya de orden práctico. La propuesta que fue también una iniciativa que recogió 35 mil firmas muy rápidamente para el adelanto de elecciones también se ha unido a la coalición. Y algunas personas dicen ¿pero qué va a pasar con esas firmas? Sí. Mira, claro. Dicimos ¿por qué dividen? ¿Por qué no se unen? Sí, nos hemos unido hace meses que venimos conversando. Y la verdad es que, claro, no se puede unir específicamente porque es un proyecto cuando ellos han pedido el planillón es de ese proyecto de ley. No se pueden juntar, no se pueden acumular las piezas. Lo que hemos conversado con ellos ellos han renovado fuerzas y quieren llegar a las 75 mil y ojalá que lo logren y que sea digamos el primer batallón el primer batallón que viene al Congreso y ese es el primer pedido ojalá que sean exitosos ¿no? Pero si no vendrá el segundo batallón ¿no? Con la experiencia aprendida ayer un representante de la propuesta estaba en la conferencia de prensa Entonces estamos buscando justamente la unidad de los diferentes esfuerzos que están buscando el mismo propósito pero con estrategias diferentes y buscar alinear lo más posible. Las siete reformas son muy importantes pero la reforma digamos estrella es que haya un adelanto elección. De acuerdo, de acuerdo. Y el Congreso a pesar de que hay dos proyectos presentados en la Comisión de Constitución de Dignacalle y de Susel Paredes ha mirado con desprecio esta propuesta. Incluso yo podría entender que el Ejecutivo representado en el bloque magisterial o en Perú Libre se nieguen ¿no es cierto? Porque son los que tienen finalmente detentan el poder pero no los más críticos son los grupos de oposición al gobierno los más críticos el fujimorismo renovación popular avanza país prácticamente han insultado a las congresistas le han dicho a Susel Paredes que si ella quiere irse le hacen su reforma constitucional para que ella renuncie ha sido de un desprecio olímpico cuando es un sentir nacional y esa primera campanada te dice que no les importa así vayas con 75 mil firmas no les va a importar y lo que viene después lo que lo adelantaste el domingo es juntar dos millones y media de firmas claro ahí hay toda una discusión yo creo que eso permite reformar la ley pero no nos permite en un referéndum la ley pero no nos permite reformar la constitución ahora podríamos reformar la ley electoral para bien y muy bien pero ¿cuál es la estrategia ahí? que con dos, tres, cuatro millones de firmas se conmuevan sí a ver otra vez entramos a la a la discusión constitucional porque por un lado algunos dicen que eso no se puede por la última modificación de la comisión de Patricia Juárez y otros dicen que sí se puede porque la prohibición es ir a referéndum directo que fue el pedido de Bermejo para un recoger fines para la asamblea constituyente nosotros no estamos haciendo eso nosotros estamos yendo la iniciativa legislativa va a llegar al congreso con eso lo va a discutir ojalá que hayan 66 votos y hay algo bien interesante Rosa María que es cuando uno escuchaba las opiniones de los congresistas de por qué no el adelanto yo me he pasado escuchando a cada uno casi todos decían no hay que hacer reformas previas muy bien muy interesante que piensen que hay que hacer reformas previas bueno acá hay ciertas reformas previas acá están claro los proyectos de las de Dina es adelanto punto es el copy paste de lo del 2000 pero nuestro proyecto no es adelanto solo es lo que muchos congresistas estaban diciendo por qué no apoyaban esos proyectos reforma previa y reforma previa de cosas que es de la coyuntura como por ejemplo 117 claro es que ahí ahí vienen dos cosas que yo creo que son muy importantes y tal vez el congreso como tú dices de repente se les ilumina el coco y les parece interesante primero ya no se puede disolver el congreso en un lado no se puede disolver el congreso pero me renuevas el congreso a la mitad Adriana Tudera tiene un proyecto presentado ella pide el 100% el porcentaje es discutible pero sí copiar el modelo presidencial norteamericano que es el que le da no es cierto balance a los poderes porque cada dos años modifican la composición del congreso obviamente estos congresistas no quieren ni muertos porque quieren sus cinco años su cheque por cinco años ok ese es el problema pero hay un cheque por medio bueno muy bien y en el otro lado eliminas esta cosa absurda de la vacancia express de la vacancia por incapacidad moral permanente que jamás fue diseñada para esa la circunscribirse a incapacidad mental pero modificas el 117 si el presidente comete delitos durante su mandato se le destituye entonces tú tienes las dos cosas acotadas a lo que fue la institución presidencial renovación del congreso y impeachment y haces el régimen peruano presidencialista de acuerdo no parlamentario como el que tenemos hoy mezclado con el presidencial atenuado entonces vamos al régimen presidencialista perfecto tenemos disolución del congreso no no tenemos disolución pero tenemos renovación del congreso y tenemos juicio político para el presidente y con eso pueden convivir ya no son dos bombas atómicas cada uno con un botón en la mano eso es súper importante mira The Economist mide la salud de la democracia de todos los países del mundo y lo mide desde el 2005 Perú en la última medición de hace pocos meses está es un punto más bajo y está a punto de dejar de ser democracia para convertirse en un sistema híbrido y en parte es porque casi ninguna democracia moderna saludable tiene estos dos cañones de debaco por una por votos simplemente y te disuelvo en ninguna constitución moderna saludable gobernal existe eso y además no va a pasar no la probabilidad que eso pase porque no tienen los votos y tú crees que el Perú va a aceptar que disuelvan el congreso no pero se van acusando acusando y se mantienen hasta el 2026 entonces ese cambio saca de la figura esta tonta estéril amenaza entre los dos poderes del estado porque lo que hacen es poner su foco ahí y no poner su foco en gobernar en legislar y resolver los mismos problemas que tenemos actualmente el ejecutivo y el legislativo están básicamente abocados a meterle el gol al otro sin que se lo metan a él eso es básicamente o sea qué cosa produció la comisión de constitución de importancia nada más que en agosto del año pasado apenas se sentaron y calentaron el asiento liquidar la cuestión de confianza inconstitucionalmente creo yo sin reforma constitucional por ley validada por el TC ya pero eso es una barbaridad llegar a otro congreso y esto es una barbaridad ¿cómo vamos a hacer? entonces hagamos algo no le ajusta la cuestión de confianza perfecto le eliminamos entonces ya no hay voto de investidura eso falta por ejemplo que ya no haya voto de investidura ¿no es cierto? porque ya el sistema de ministros se vuelve un sistema separado del congreso claro puedes destituir a los ministros si los puedes censurar eso si ningún problema lo destituyes pero ya no hay voto de investidura porque no hay una cuestión de confianza sobre el voto de investidura es decir mantienes la censura pero no mantienes la confianza pero bueno eso es para un desarrollo que se va a debatir pero estas ideas se han debatido durante mucho tiempo tal vez en las aulas pero fuera de ellas tendría que debatirse mucho más y el asunto para los escépticos y para los indiferentes que también es un grupo grande es este yo creo que es bien importante decirle a la gente que frente a esto no puede ser indiferente esto no es no es una marcha el día sábado esto es la posibilidad de que tengas un futuro económico predecible o sea si no te importa tu bolsillo ya no sé por dónde más convencerte pero la predictibilidad de una democracia es lo que hace que haya inversión si yo no tengo la más remota idea de quién va a ser presidente la próxima semana probablemente yo no invierta un cerrado la predictibilidad es lo que hace que las personas tomen decisiones yo no sé si voy a ir a la universidad yo no sé si voy a ir a este trabajo no sé si migro no sé si me voy del Perú porque no soporto más esta incertidumbre entonces si tú quieres que tus hijos se queden en el Perú es mejor que te involucres ese es el tema porque no podemos vivir con la impredictibilidad de un gobierno que es absolutamente impredecible y también y hay algo más la crítica a ambos poderes del Estado está y es bien severa ojo o sea esto no es pro limpiarle la cara a Castillo no 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 de ninguna manera y tampoco limpiar la cara a Congreso nuestro manifiesto nuestro manifiesto de julio comienza incluso antes de la acusación de la fiscal comienza muy duro contra el presidente Castillo y su entorno y comienza muy duro contra un Congreso que en vez de legislar ha hecho contrarreformas y ambos poderes de espalda y hay algo que hay algo que decir Rosa María que a ver los dos extremos yo creo que uno quiere que se quede Castillo o por intereses particulares o porque tiene mucho miedo de que venga algo peor ¿no? y por otro lado el otro extremo dice oye se va a Castillo y se resuelve todo yo genuinamente creo que ambos están profundamente equivocados si uno piensa que la salida del presidente o la salida de los resistas o la permanencia de Castillo dejando todo como está va a resolver esta crisis no y justamente porque hay un problema estructural profundamente estructural que hemos abandonado por décadas y esta propuesta de adelanto con estas reformas previas busca salir estructuralmente a la crisis para ojalá que se animen más personas decentes entrar a la política y hacer todas las reformas que faltan que faltan hacer ahora uno puede mantener su posición porque en la coalición cuando discutíamos caminos hay gente a favor de la vacancia hay gente a favor de la renuncia hay gente a favor de que Castillo se quede porque tiene temor que entre una una persona peor eso está muy bien el adelanto de elecciones con reformas no se riñe de ninguna de estas salidas de hecho en el 2000 se hizo el adelanto de elecciones y después en el camino hubo la renuncia y después la vacancia de Fujimori las propuestas no están reñidas pero una es estructural la otra es una ilusión temporal de que va a solucionar los problemas del país porque alguien sale cuenta y eso no es así y hay un tema además que las constituciones no recogieron y que esta respuesta se recoge que es el tema de la corrupción las constituciones del siglo XX no se pusieron en los zapatos de tener un presidente corrupto en el ejercicio del poder ni tener un ejecutivo corrupto en el ejercicio del poder ni tener un legislativo corrupto en el ejercicio del poder no se legisla así o sea se legisla pensando en el bien común no se legisla pensando en la conducta marginal y el problema es que ya no es una conducta marginal es una conducta normalizada en el aparato del Estado y por eso yo sí creo que la reforma del artículo 117 es vital yo me decía por último si tienen pereza deróguenlo no existe con lo cual se les juzga como cualquier persona y eso nos lleva también a otro problema que no está planteado entre las reformas pero se verá más adelante que el antejuicio como beneficio político con un congreso que es corrupto se vuelve un mecanismo impunidad y estamos viendo que el congreso protege a determinadas personas no por porque han sufrido una persecución política que sería lo noble no estamos hablando de casos especulados de cohecho y lamentablemente el antejuicio se ha convertido también en una mercancía tiene que desaparecer ese es este es otro problema central yo sí creo que todos los beneficios del antejuicio político para ministros gente de la corte suprema todo eso tiene que desaparecer en un régimen no corrupto son más deseables en un régimen donde los dos poderes están atravesados de corrupción es muy inconveniente porque se convierten en mecanismos de impunidad sí bueno la corrupción es el principal problema y hay que hacer millones de cosas ¿no? nosotros hemos comenzado con dos ¿no? modificar el 117 para que sí se pueda acusar y suspender y instituir al presidente por criminalidad organizada de corrupción y el otro es muerte civil a los sentenciados por delitos graves para que hagan vida partidaria a funcionarios públicos ahora hay algunos que dicen esto es contra Antauro mira en realidad es bien interesante porque esta propuesta varias propuestas han salido de varios lugares ¿no? esta propuesta sale de prodemocracia y este ejercicio fue antes de la aparición de Antauro entonces claro coincide porque no queremos a alguien sentenciado por delitos muy graves que participen la vida partidaria y política del país pero para que él conozca esto fue pensado antes de su emergencia como no y además es curioso porque él quiere fusilar a corruptos ¿no? entonces claro pero él es sentenciado entonces es una cosa tendría que fusilarse a sí mismo entonces no por corrupción pero por sedición claro entonces y normalmente en regímenes dictatoriales ¿no es cierto? a los sediciosos se les fusila entonces por si acaso es un contrasentido pero sí es una disposición bastante dura ¿no? porque te pueden decir oiga señor yo lo que te dicen siempre yo fui alcalde usted sale te meten 200 juicios todos por abuso de autoridad porque hiciste un desalojo en un mercado y me condenaron porque efectivamente pues hice el desalojo en el mercado porque yo era inocente y ahora no puedo hacer vida política nunca más y en ese juicio me han organizado mis enemigos políticos justamente para sacarme de la política sí bueno primero que son delitos muy graves no son cualquier delito no está tipificado cuáles son narcotráfico terrorismo criminalidad organizada es acusado que cumplen su pena están condenados ahora se pueden rehabilitar de millones de maneras pero si claro ya le ha dicho que ha cometido eso que no regresa al estado porque ya que lo rehabilite que se rehabilite de otra manera hay varias maneras que puede rehabilitar su vida después de una de una condena una condena claro pero claro pero no bueno hay una norma que impide que condenados por terrorismo regresen a las aulas ¿no? también puedes rehabilitarte donde quieras pero no en una aula con niños ahí no hay muchas de estas cosas que existen en la ley creo que también nuestro interés es que esté en la constitución ¿no? para que sea inamovible o por lo menos dure más tiempo sin posibilidad de moverse exacto entonces esta semana es escucha socialización y escuchar las críticas es una buena idea porque es una semana de a ver que la gente diga que está harta que yo he leído muchas cosas en las redes sociales como les digo he trasladado algunas sobre todo las críticas pero la mayoría ha sido donde firmo la gran mayoría es donde firmo y para decirles a todos pueden inscribirse como personas en la organización en la página web o esperar 10 días van a salir los pleniones y yo me voy a ocupar de animarlos a todos no se preocupen todos los días y decirles firmen 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 porque la primera la primera peinada que va a ser muy rápida con 75 mil firmas es para presentar las iniciativas yo sospecho que nos van a decir que no ok hacia el hacia marzo el próximo año cuando esté todo presentado y se reúne el congreso lo primero que va a hacer la comisión de constitución es decirnos que no no les conviene eso fue salvo que seamos muchos ¿no? sí en cuyo caso cualquier político astuto no desprecia la voluntad popular así que tal vez mejor que 75 mil unas cuantas más ¿no? sí de hecho estamos buscando incluso el doble ¿no? porque también hay este se van limpiando porque hay con las firmas y demás ¿no? pero sí vamos a hacer el máximo esfuerzo para llegar más seguir creciendo como organizaciones vuelvo a atrasar la invitación mira hay un elemento bien importante en la coalición que es el desprendimiento cuando yo he contado estas reformas a muchas personas diversas quizás oye un punto no lo entienden un punto no están tan de acuerdo pero caramba este nos hemos rajado durante meses una diversidad de personas con conocimiento recogiendo lo mejor y no es perfecto nada es perfecto pero la pregunta es ¿esto puede ser mejor lo que tenemos? de eso no tengo ninguna duda entonces animar a los extremos de derecha de izquierda que se unan que se sigan uniendo porque hay una claro porque a ver por más que sea imperfecto ¿cuál es tu otra mejor opción? exacto sentarte sobre tus manos y esperar y esperar implica que no se hizo nada que en el año dos mil veintiséis cuando esto está en escombros y ustedes que hicieron nada nada nos queda esperar ahora de nuevo esta no es una marcha del día sábado chicos esto es más largo que eso va a demandar probablemente año y medio dos años de mucho esfuerzo y también significa que de vez en cuando sí yo creo que la coalición puede convocar a la movilización de la ciudadanía eso vendrá sí pero no será una marcha para derrocar a Castillo ni será una marcha para disolver el Congreso el mensaje es se van todos y volvemos a empezar con nuevas reglas exactamente ok que se entienda eso bien desde el principio que no se asuste el señor Castillo pensando que lo quieren derrocar no lo que quieren pedir es que se vaya con buenas maneras y obviamente generando un mecanismo de transición hay que generar un mecanismo de transición que va a ser muy complejo que va a ser muy complejo porque en el caso de Fujimori Fujimori hace toda la reforma todo muy bien y de ahí se va y se va y renuncia desde el exterior entonces acá digamos que Fujimori administró su transición ¿no? para él salir acá las cosas mucho más complejas porque tenemos un presidente acusado perdón denunciado denunciado y no tiene ningún incentivo para salir ninguno exactamente porque al día siguiente de que él sale se convierte en acusado y esa acusación comienza a correr trámite y hay elementos muy potentes en los seis expedientes que se le siguen que le pueden asegurar una condena totalmente larga por la acumulación de delitos entonces ¿qué incentivo tiene este hombre para irse? ninguno y hay que entender esto nunca ha pasado nunca ha pasado que un presidente sea denunciado durante su mandato por delitos cometidos por él mismo durante su mandato el caso de Kuczynski y el caso de Pizcarra son delitos muy muy anteriores a su mandato el caso de Fujimori se le acusa con posterioridad a su mandato a Alan García se le investiga con posterioridad a su mandato a Toledo muchos años después de su mandato pero no durante su mandato eso nunca ha pasado esa es la gran diferencia entonces hay que entender que el presidente no se quiere ir y hay que entender que los señores congresistas tampoco y no hay los votos ni para uno ni para el otro entonces estamos entrampados en la coalición toda solución toda solución basta por el congreso no hay forma no hay forma no hay forma hay un elemento de humildad porque digamos cuando también hemos compartido estas propuestas claro todo el mundo tiene la mejor idea ¿no? claro y las hemos ido incorporando muchas de ellas ¿no? pero la coalición con todos sus efectos imperfecciones que las tenemos seguramente hemos hecho un trabajo de meses de juntarnos de conversar de dialogar de consensuar de personas que pensamos muy diferentes a mí me ilusiona mucho que como te decía un día me siente con un grupo de empresarios que probablemente están en la mayoría de cosas una mirada diferente a construcción civil y que ambos digan oye este grupo de reformas en general me parece que es la salida estructural a mí lo que me hace mucha ilusión es que eso esté pasando hace 15 años es en el Perú yo podía tener sentado a Mario Guamán que ha fallecido ayer con toda la pena del mundo porque fue un gran inteligente de construcción civil no pensaba igual que yo más o menos en nada pero era un lujo conversar con él porque su preocupación por los trabajadores sí era auténtica eso sí era auténtico su preocupación porque no le infiltra en el sindicato con delincuentes era absolutamente auténtica entonces daba gusto porque había puntos en los cuales lo que se perseguía era el bien común de verdad y era una persona que pensaba completamente distinto y tenías al presidente de la confía sentado también exactamente igual con él y podíamos hablar hoy día ningún político te aceptó un debate un debate en televisión nada y yo les puedo hacer una larga lista de gente que no viene a este programa porque no está dispuesto a escuchar una crítica una crítica entonces lamentablemente eso nos ha pasado en la política y yo me alegro mucho que lo que está contando Álvaro Gessler que en la sociedad por lo menos se pueda conversar sí y hay algo que la segunda que la primera vuelta nos dejó y que pasa en el mundo no solamente en el Perú es esto todos los que votaron por Castillo son terroristas y comunistas y todos los que votaron por Fujimori son golpistas y brutos y achorados y muchas personas en ambos estrellos siguen pensando eso y eso es un pésimo nivel de entendimiento de la complejidad del Perú de la diversidad es un pésimo entendimiento yo creo que es antidemocrático hay varios libros que hablan de la democracia y su decadencia y uno de ellos es los fake news la teoría de conspiración y esto de etiquetar al otro porque como no piensa como tú y tú eres la reina el rey perfecto el otro es el que está equivocado eso no es una democracia eso no es una democracia y muchos líderes sostienen yo sí creo Álvaro que hizo mucho daño y sigue haciendo daño lamentablemente el hecho de que alguien no reconozca su derrota y eso es un fenómeno mundial Trump ha sido el líder de eso en los Estados Unidos hay que ver cómo ya inmediatamente a Trump y eso es una buena noticia para el mundo también los republicanos lo están abandonando porque se dan cuenta de que lo que ha hecho es hacerle daño a la democracia su grupo político lo está abandonando Bolsonaro que todos esperábamos una conducta similar a Trump cambió rápidamente de discurso porque si quiere tener vigencia política sabe que tiene que abandonar ese discurso hasta hoy hay seguidores de Keiko Fujimori que no abandonan y yo te digo la gran mayoría de los votantes de Keiko Fujimori jamás abrazaron la tesis del fraude votaron por ella porque no podían votar por el otro porque el otro era el hambre pues no había nada que hacer pero jamás abrazaron la tesis del fraude es decir hay determinadas cosas que si hacen daño a la democracia como hacen daño al deporte o sea no reconozco mi derrota ah no pues o sea que te pasa felizmente esta tendencia inaugurada por Trump seguida por Keiko Fujimori en el Perú está cambiando en la región y está cambiando en los Estados Unidos entonces eso es muy buena noticia para la forma democrática de gobierno porque por lo menos no vamos a tener el daño permanente pero en el Perú el daño se hizo en el año el año pasado el daño se hizo y y no puede ser que sin un mea culpa los mismos que promueven la tesis del fraude sean los que llamen a convocar a la gente a una marcha un sábado sin decir ¿saben quién? nos equivocamos no hubo ningún fraude fue un error el otro día puse en una columna que habían siete plagas de nuestra democracia y una de ellas es que bueno si alguno pensó que ha habido fraude tenía todo el derecho a investigar de proponer pero después de todo ese tiempo que todavía hay personas que no tengan la ideal guía de reconocer que se ni siquiera piden perdón o disculpas oye me equivoqué fue un error algunos le han bajado el tono algunos han negado lo que sí dijeron pero por eso es que la ciudadanía no quiere estar ni con ese extremo ni con el otro y no nos vamos a hacer porque además le han dado un argumento de lujo a Pedro Castillo para presentarlo ante la OEA y se les dijo y se les advirtió no hagan eso porque ahora Pedro Castillo es una víctima es una víctima y se lo dieron en bandeja sobre la base de una falsidad entonces lamentablemente esa es una herida muy grande y en esa herida están los partidos de oposición hoy que deberían ser los que estén unidos a la coalición sacando adelante el proyecto de acuerdo pero no quieren pues porque tendrían que reconocer que se equivocaron y eso en política peruana rara vez se ve gente muy noble hace eso pero no hay mucha lamentablemente muy bien preguntas del público Abel hay varias pero nos gana el tiempo Rosa María siempre nos gana el tiempo nos gana el tiempo nos vamos gracias entonces en conclusión por ahora entren a la página si quieren inscribirse como personas se inscriben como organización se inscriben y si quieren opinar opinen eso en 10 días aprox gran campaña de recolección de firmas firmen con su DNI obviamente su firma real obviamente todo real todo bien firmen 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 y con esas firmas vamos al congreso y reitero eso no es una muchedumbre innominada esto es nombre firma DNI somos ciudadanos peruanos que estamos luchando por hacer un cambio que todos necesitamos todos necesitamos un cambio bueno esa es la lucha muy bien Álvaro muchas gracias por todo el trabajo largo complicado poner de acuerdo a tanta gente y nada con la esperanza de que todo se cumpla pero con los pies bien firmes en la tierra porque yo como tú creo que vamos a fracasar pero pero que no se diga que no se intentó eso eso es lo importante si porque no solo estamos indignados sino que hay que recuperar la esperanza que este país estar mejor y eso no pasa yo soy creyente pero eso no pasa por robo del Espíritu Santo solamente sino pasa sobre todo porque nos unimos porque actuamos porque chambeamos está súper bien pero esto es un ejercicio en los próximos meses para movilizarnos e intentar nuestro mejor esfuerzo para sacar el país adelante muy bien pero igual le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude no te preocupes eso claro que sí muy bien nos despedimos de Álvaro Hemser Abel nos tenemos que despedir ha salido el sol no lo puedo creer ese es un milagro esa es una buena señal un gran oficio gracias Rosa María cuídate mucho nos reencontramos mañana chau 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 hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco chau chau